Hola, yo soy Cerita San Martino y vengo a explicarles de qué se trata la terapia de regresión a vidas pasadas con orientación chamánica. A través de las regresiones podemos acceder a los dolores del pasado, aquellos que no fueron sanados y que nos están afectando ahora. Decimos que es una terapia que opera más allá del nivel de la mente, más allá del nivel del ego, llega a nivel del alma, ya que los dolores más profundos quedan en el alma y allí es donde hay que acceder para poder sanarlos. En la regresión no necesitamos perder la conciencia con una simple relajación. Accedemos a los recuerdos de vidas anteriores, también puede ser de esta misma vida, puede ser del nacimiento, vida intrauterina, todas aquellas situaciones que fueron muy marcantes para nosotros. Y a través de la sanación chamánica podemos sanar el cuerpo energético que queda dañado de tanto traje en el alma, tantos dolores que necesitan ser reparados también a nivel energético. Y también con el chamanismo sabemos que estamos conectados con otros espíritus de ayuda, que no estamos solos. Por eso los espero para contarles más sobre esto, para poder sanar aquellos dolores muy profundos como los que todos hemos tenido, yo misma he tenido. Entonces los espero en los cursos, talleres y el 8 de octubre los espero especialmente en Santiago de Chile. Hasta pronto.